hola gente estamos acá vamos a reaccionar lo que viene siendo farus fit 120 barras capítulo 4 gente me lo han pedido demasiado realmente cada capítulo me pedían el otro el otro el otro y bueno yo por complacerlo a ustedes obviamente y también porque me gusta si no no lo haría sin dudas y voy a reaccionar lo puedes dejar tu like suscribirte si no lo estás es muy importante pues estamos por allá los 10.000 suscriptores de una banda para mí muchísimas gracias por todo el apoyo que me dan en el canal y bueno para que quieras saber tendrá mi tema en la descripción eso va aparte pero eso para el final de ejemplo vamos a ver qué onda farus fit espero que me agrada de nuevo 120 barra los otros estuvieron muy cebados vamos a ver comentándolo a ver qué onda estas barras buenas este episodio 4 una locura primera temporada lo tuyo es novela cura tantas ideas por segundo ningún doctor ve la cura letras como ecuaciones parecen nomenclaturas que se van y con esto me encanta de él y lo voy a seguir diciendo hasta el fin de los tiempos creo que bueno no sé hasta que no haya un tema no que no me guste sus barras pero me encantan sus barras amigo creo que de una manera de decirlo encima que me encanta su flow digo cuando las llamas me cremen había puros amigos en la fiesta mujer creme no sabes estar solo agua que chingados le temes no salgo para no contagiarme como para que me enfermes bótate a la verga tú también de mi camino ando bien trabado como al morder un canino como me encanta como está utilizando también el problema del momento para estirar unas bajas wow amigo creo que es muy bueno no sé ahhh si empieza te palidias con el pam pam al vino vino cada quien a lo suyo al pam pam y al vino vino este flow no se veía desde hace cuanto brillo por mi mismo yo a nadie suplanto haber cantado una rola yo rapeo yo no canto llevo una doble vida como Danny Phantom en una soy el rapper en otra soy producer construyo la nave no amigo este cambio de base fue buenísimo obviamente que lo otro también tiene cambio de base pero me refiero a que es instrumental, es buenísima por el tono que maneja la melodía y hubo una barra ahí que me gustó ¡Oh amigo! ¡Es muy largo! Si rapeo un día amargo, puedes que el tuyo se endulce Pero... ¡Qué frase buenísima! ¡Ah no! Voy a tirar un tweet sobre esta frase, a mí me gusta tirar frases en Twitter, así que puede ser en Twitter ¡Pero guau amigo! ¡Qué buena frase! No, eres de los que odian tras de la pantalla Pensando yo lo haría mejor, tiene muchas fallas Pero tú ante la presión ya hubieras tirado la toalla Si pierdes con tu ruca y son tus únicas batallas ¡No! ¡Se es palaco amigo! ¡Es muy bueno! Creo que es la forma de decir las cosas que tiene Pero amigo, ¿cómo escribes? La mente cerrada, es obvio que así no se eleven Todo lo ven cuadrado, parece el Winning Eleven Mejor interioriza los malos, acá lo debes Ya deja de ser Junior, transfiero a Carlos Tevez Ufff, siempre trate la luz Si lo hicieron con Cristo, que puedo esperarme, yo no soy Jesús ¡Oh! Podo de traición, amigo, no Amigo, este tipo está banalizando a full A full, realmente, es buen ardo ¡Wow! Sabía que iba a ser un cambio para atrás Como el otro Y que bien fluye, amigo, tenía que decirlo Pero cargo una cruz Siempre limpio los shoes Bendecido recuerdo los días que no teníamos ni balbus El corazón como iglú Yo la vi arriba del tubo bailando un tema del treble Se paga la universidad y lujos con facturas del table Vio estabas del culo en la mano, traía una red label Ese día no la llevé conmigo, sabía que era el mismísimo devil Quería para algo, me dijo que no me la diera No hablo de Jorge cuando me dije que partiera Raperos como esa, nunca siempre cuenta Bueno, ahí como que pudimos presenciar algo diferente en el trap O sea, no digo por lo que hice Sino por la fluidez que manejo Eso el tiempo estuvo muy vergas, como diría a su nivel Y bueno No pares de ser rico, mejor trabajes y no pares No pares de ser rico, mejor trabajes y no pares Es que no sé qué decir El tipo está loco Yo he reaccionado a unos temas de él con Prof Los pueden ver en el canal Pero si hay más colaboraciones que no he escuchado Ya Comentando No pares de ser rico, mejor trabajes y no pares El ritmo pares con pares No pares porque puede que mañana que dispares El ritmo que está en la sala y diciéndote que no pares Si No creo mal Pero se me va a hacer raro, ¿no? Como que siempre Están ahí los haters criticando A veces Tipo, esto es más en freestyle igual Cuando se trima dos palabras Aunque sean muy buenas en las batallas En freestyle Siempre se critica mucho Aunque yo no le veo el punto de criticar Porque Está, es un freestyle Pero En un tema Creo que Tal vez le doy un doble sentido Que todavía no capto en el momento Pero se me hizo raro Nooo, amigo Esa base Épica ¿A qué le hace la base? A este tipo No, realmente ¿Qué les hace estas bases? Está la letra Pero no No pone Las bases El cador de las bases No Que era uso libre Que es imposible, ¿no? Pero ¡Guau! Te haces el entero Entre números y pares Sales a la tienda Regresa sin pares Falta ociana tu ruca Y ni te pares Son culeros Te descargan a la vieja Como en Ares Bandera tres colores Nooo, el Ares Deja tu like Si es este Ares Algún día de tu vida Según día El águila y el nopal Generar hasta que ni te fijes Cuánto fue el total Solo cuento lo que vivo Y eso no es perjudicial Odio a los policías Y aunque esto es oficial Porque no Nooo Me cagaba Me cagaba Así hijo de puta A subir lustras Zapatos Esos raperos No son los tres García Pero me tocan los boleros No puedo ya salir Desde aquí me armó los presos Tanta barra literal Me siento Aquí me armó los presos Tanta barra literal Me siento ¿Quién dijo presos? Sé que hay tipo Como un tema O no sé Una voz Que dice Presos Se la completó bien Tanta barra literal Me siento Acá abajo Acá abajo hay un cantante No sé quién es Tal vez me critiquen por decir ¿Cómo? No sabes quién es Siempre pasa Pero tal No sé quién es Demasiado Este tipo es demasiado Me fisuro Con el episodio 3 Ya que lo escuché Últimamente Lo he estado Escuchando demasiado Y este Va a ser igual Espero que hayan disfrutado Gente Realmente Conmigo Dejen su like Suscribanse Si no lo están Tienen que suscribirse Recuerden Si están acá Es porque el rap Nuestro niño Dejen